Un nuevo video del famoso estilista Mauricio Leal en sus últimos minutos de vida junto a su madre revive el caso contra su hermano Johnny Erleal, quien se encuentra pagando una pena de 55 años de prisión por el doble asesinato. Acá en la breve le contamos detalles de la grabación. En la pieza de 21 segundos se puede ver al famoso estilista con manchas de sangre en su abdomen y pecho. Además se veía a su madre, quien estaría sin vida, en la cama en la que ambos fueron hallados. Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie, me acabo de enterrar cuchillos. Se le oía a Mauricio Leal en el video compartido por Noticias Caracol. Sin embargo, esta no sería la grabación completa, pues Focus Noticias publicó el mismo video, pero al final se ve a Mauricio preguntando ¿ya? ¿qué hago? Lo que dejaría ver que un tercero lo estaba grabando y que lo habría obligado a decir dichas palabras. Las imágenes fueron descubiertas por los realizadores del documental llamado Caín, el cual contará la historia del doble crimen. Por este caso, su hermano Johnny Erleal fue condenado el pasado 14 de junio a 55 años de prisión por el juzgado 55 penal del circuito de conocimiento de Bogotá.